Esta es una campaña exitosa de propuestas en donde no estamos cayendo en las provocaciones de otros adversarios, pero donde también quiero hacer un señalamiento y una exigencia. Quiero pedirle como dirigente nacional del PAN a Claudia Sheinbaum que saque las manos del proceso electoral, que tenemos conocimiento que de la Ciudad de México mandó cientos de vehículos con operadores pagados por el gobierno de la Ciudad de México. Que haga lo que haga, le vamos a ganar y les vamos a ganar contundentemente, pero que respeten la ley, que no ande en actos proselitistas, ni ella ni los otros secretarios tienen prohibido hablar en eventos políticos, dicho por el tribunal, que respeten la ley, porque la ley es la ley y deben de cumplirla ellos también. Quiero exigirle a Claudia Sheinbaum, uno, que saque las manos del proceso electoral de Aguascalientes, que se lleve a sus operadores que vienen a confrontar, que no desvíe recursos públicos con los vehículos, que ya tenemos conocimientos que están aquí en Aguascalientes y que además rinda cuentas respecto de la tragedia de la línea 12, que no oculte la información y que no desconozca la investigación. Gracias.